Este es otro señuelo de los que más utilizo ahora en la pesca de Lucio y Lucio Perca, el Pro Group. Disponible en ocho colores y tres tallas distintas. Un señuelo muy interesante por lo ancho que tiene la cola, mueve mucho agua y este puntito negro que hace un señuelo más atractor aún. Los utilizo ahora en láncer largos, recogidas continuas y con anzuelos Neko para que quede vertical. Me está dando muchas veces. Los podéis encontrar en nuestra página forraje.com ¡Suscríbete al canal!